Tomasón, se frena, encuentra a Felicio, tapón de Davis, Jovic, Roberson, triple. Maradillas, telegrafía el pase, se equivoca y le regala la canasta a Jonathan Russell. Pues así puede anotar Kovirán Granada, porque en ataques estáticos le está costando muchísimo. Rebote de Bubacá, Ture, Hermanson, Hermanson, y la canasta de Hermanson. Le pone el 16-10. Malo desde luego, un 3% en tiros de campo. ¡Oh, qué pase! Nos ha engañado a todos, Hermanson, el regalito se lo lleva Bubacá, Ture. Cargadas de sacos, ¿eh? Bueno, pues es este chico que va a ganar por cinco cuerpos. Bueno, va a ganar ahí, destacadísimo, ¿eh? Sus puntos son vitales para su equipo. Ahí está Tomasón ante Davis, Tomasón que no genera ventaja, Kauanchitam, Kairis, Kairis. Bueno, pues con mucha habilidad, estaba ahí con Josep Puerto, ha leído bien la situación. Y ahí ha sido Rivers, bueno, segundo tapón para Rivers. López Arostegui, el bloqueo de Davis. ¡Oh, el pase de López Arostegui, el mate de Davis! Le puso la sotana López Arostegui a su defensor y remató Brandon Davis. Es el agresivo ahí, Davis, que ahora acude a recuperar la defensa de Cristiano Felicio. Bueno, magnífico reverso, ¿eh? Gran canasta de Cristiano Felicio. Que peligro ahí el tablero de la Fonteta, no fue un buen lanzamiento del jugador Balear. Y ahí está Jones, bueno, pues la han dejado, la han dejado, la han dejado y anotó Chris Jones. ¡Oh, el pase de Tomasson, la canasta de Pera Tomás! Y lo va a parar Alex Mumbrú, porque, ojo, se va. Ocho arriba, Cobirán Granada. Un jugador súper completo que domina casi todos los aspectos en ataque y en defensa es listísimo. ¡Oh, qué pase de Russell! ¡Bueno! ¡Mate de Kairis! Oye, pases muy bonitos estamos viendo hoy, ¿eh? Asistencias de muchísima calidad. Aresivo Chris Jones en defensa, el bloqueo de Kairis, Tomasson. Tomasson ahora contra Jovic. Ahí sigue Tomasson, aguanta Jovic. Tomasson agota el bote. Tomasson se la juega en el último segundo y consigue un canastón espectacular. Bueno, lo se ha puesto en racha, la defensa era espectacular. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando está remontando. Menos de dos para el final. Felicio, Felicio se va de River. A ver si anota el brasileño. Se masca la victoria granadina en Valencia. Cassius Robertson, Cassius Robertson abre para Jones. El triple, triple de Jones. A cinco, quedan 30 segundos. Espera Tomass. Nada, quedan muy pocos segundos. Davis, Davis, el reverso de Davis. Falla, va a acabar el partido. El balón en las manos de Chita. Bueno, pues se consuma la sorpresa. Y Cobirán, Granada, salta a la fuente de San Luis. Han ganado los de Pablo Pins. 75-81. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No es una f***ing razón! ¡Puedo ganar cada vez! ¡Oh! ¡No,ir! 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 ¡Estás becic��! ¡Yarias! ¡No,ir! ¡No,ir! ¡Gracias!